hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá en esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a platicar acerca de un nuevo evento así es de que sin mucho relleno nos vamos a ir directamente a ver los eventos del día de hoy y pues si te gusta el vídeo y si te sirve te invito a que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones y revienta de likes por acá este vídeo mi amigo y si no te gusta pues no te suscribas también igual eres tú el que decide bueno mis amigos y el día de hoy por acá tengo lo que es un nuevo evento como estarán observando por acá gracias al amigo free fire y dice que vamos a iniciar sesión el día 11 de diciembre para poder obtener lo que es la nueva patineta vas a decir uy van a regalar dólares no mi amigo es la nueva patineta la nueva tabla de surf de los dólares y pues prácticamente sólo inicia sesión y la reclama recuerda que es el día 11 llega lo que es el atraco de oro con estos premios totalmente gratis y modo especial de plan bermuda eso del plan bermuda si es algo nuevo pues yo se los traigo por acá al tiro tenemos por acá lo que es un nuevo evento que se llama juego del pato y pues dirás cómo funciona este evento amigo ya jugué lo que son 30 minutos dice por acá sobrevive 30 minutos para el pato sobrevive 10 minutos para las 5 comidas de mascotas y pues prácticamente vas a decir soma mira ya jugué de la escuadra ya jugué clásico ya jugué clasificatoria no me lo dan ¿por qué no mi amigo? pues el patito el patito juan el patito cuac va a estar llegando mi amigo a continuación recuerden que lo que es la habilidad es muévete más rápido cuando caminas como don cuac o sea cuando vas agachadito vas a caminar mucho más rápido cuando estás agachado la velocidad de movimiento aumenta juega para obtener este lindo patito y pues vamos a ver vamos a cantar la canción acá del patito juan recuerda que inicia con en la esquina del saguán algo así creo que dice al inicio tú vas a dejar por acá abajo de los comentarios lo que sigue vamos a ver si logramos completar la canción búscala por ahí en youtube en la esquina del saguán dice inicia y pon la otra frase y luego pone otra persona la otra frase y así sucesivamente hagamos esa dinámica vamos a ver si los amigos homeros son coordinados si lo logramos hacer recuerden que este evento estará disponible hasta el día 12 hasta el día 10 de diciembre perdón hasta el día 10 de diciembre a las 0 horas y estará terminando el día 12 el 17 de diciembre es que yo siempre leo al revés las fechas del 10 al 17 de diciembre estará disponible lo que es este evento por eso es que todavía no te cuenta porque hasta el día 10 de diciembre estaría iniciando lo que es este evento de igual manera por acá lo que es el atraco de oro como estarás observando tenemos por acá lo que son diferentes misiones entre ellas también tenemos lo que es esta nueva tabla que se llama caja bella hacia un saca provecho de tu fortuna y pues es una caja de luz que está bastante épica y también tenemos lo que es esta mochila del atraco esta mochila que estarás observando por acá en pantalla también va a ser totalmente gratis hermano solamente por realizar lo que son esas sencillas misiones pero porque todavía no me la dan porque este evento inicia hasta el día 11 de diciembre y termina el 13 de diciembre están las fechas y las horas exactas y 2000 de oro mi amigo pues prácticamente es lo único que ha llegado por acá hasta el momento pues cuéntame en los comentarios si ya sabías esta información si no la sabías pues de repente compártela por ahí en tus redes sociales y todo nos vemos en una próxima ocasión recuerda soy suma gamer suscríbete activa la campanita nos estamos viendo en una próxima ocasión adiós hasta la próxima te cuidas hermano bye a a a a a Y ya está.